Hola chicos, soy docente de la materia política de precios. La idea es que en esta materia ustedes puedan reconocer cuáles son las distintas variables que influyen en el proceso de formación de precios y manejarlo desde una visión estratégica que le permite integrar al precio con el resto de la variable del MIS de Marketing.